La crisis económica de 2008 provocó que en España se ejecutasen más de un millón de desahucios. Cientos de miles de españoles tuvieron que enfrentarse entonces a una de las caras más dramáticas de una crisis, verse expulsados de sus hogares y excluidos, social y económicamente para siempre, ataos a una deuda hipotecaria que por morde unos intereses de usura jamás podrían llegar a liquidar. Mucha gente aún no se ha recuperado de aquella crisis, pero ya se está comiendo otra. Y parece que lo peor está por venir. El Banco Central Europeo sigue subiendo los tipos de interés. Al agar de ella de guindos no parece importarles el riesgo de que otra vez millones de personas en toda Europa puedan ser expulsadas de sus casas y se vean abocadas a la exclusión, a la ruina, a la miseria, a la depresión o incluso al suicidio. Eso sí, se han preocupado mucho por ese impuesto que este gobierno socialcomunista español quiere poner a los sufridos banqueros. Según todos los indicios, el BCE pretende que esta crisis la paguen otra vez los mismos. Los pobres, los trabajadores y la clase media tirando a bajita. Vuelven a golpear en el mismo sitio, a la misma gente, a los más vulnerables. La subida de los tipos de interés que se anuncian brutales para 2023 van a arruinar a millones de familias que se endeudaron con la banca. Con la loca idea de creer que trabajando duramente podrían llegar a tener una vivienda en propiedad o que pidiendo un préstamo podrían tener un pequeño negocio que les diese para vivir lo justito. El Banco Central Europeo no se baja de la burra. En esta nueva crisis siguen aplicando las mismas medidas neoliberales fallidas que ya se demostraron inútiles en todas las crisis anteriores y que consiste básicamente y por abreviar en apretar las tuercas al ciudadano medio hasta dejarlo prácticamente ahogado y encargar sobre las espaldas de los pobres las crisis que crean los ricos. La subida de los tipos de interés va a destrozar otra vez vidas, familias, autónomos y a pequeñas y medianas empresas. Se repiten los viejos errores en tiempos en los que lo que se necesita son servicios públicos fuertes y más estado social. Podríamos pensar que en el BCE son así de inútiles, que no se les ocurre otra solución para frenar el desastre que se avecina, que no han aprendido nada, que no saben lo que hacen, pero sí, sí lo saben. Saben que su trabajo es velar por los intereses de las élites, las grandes corporaciones, las eléctricas, las petroleras y las grandes distribuidoras de alimentos y sobre todo de una banca que ha disparado sus beneficios de forma tan escandalosa que resulta obsceno. También saben que subir los tipos no es la solución y que no servirá para bajar la inflación y que nos aboca a una recesión y al sufrimiento de gran parte de la sociedad, pero oye, ¿qué más da? Mientras el poder económico esté contento, pues todo bien. Mientras tanto en España el gobierno está intentando negociar con nuestros bancos para encontrar alguna solución al drama que se nos avecina, pero no parece que la banca esté muy dispuesta a colaborar. Hablan de ampliar el código de buenas prácticas, como si las buenas prácticas en lo que respecta a los bancos fuese algo posible. La banca siempre gana. Recordad, en la crisis anterior le regalamos 60.000 millones de euros y como agradecimiento ellos se quedaron con miles de nuestras viviendas. Está por ver cuánto dinero nos va a costar pagarles esta. Pero oye, no hables de fallos en el sistema, no critiques al capitalismo, no vayas contra los mántaras neoliberales, no me seas comunista. ¡Gracias!